No miento, tus ganas de volver murieron en el intento, lo hiciste a ver como te perdiste el tiempo Hola que tal, como estas, hola, como estan todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video Claro, este video va a ser muy pero muy importante, porque? Porque se trata de nada más y nada menos de que Becky G y Karol G con su tema prodigioso que ya se había lanzado semanas antes Mami, le tenemos la primicia, Mami, el video oficial, porque se había lanzado ya antes lo que era el video pues en el sonido Que dicho sea de paso, es aquel, es aquel música que todas las mujeres se la están mandando a sus parejas, a los chicos Se las mandan por indirectas o directamente, porque ustedes saben que la letra pues tiene un contenido súper especial Y obviamente que Becky G y Karol G las impulsoras de que este género y este tipo de música sea escuchado por todos en todo el mundo Ahorita está actualmente en el top 3 de la clasificación de músicas en latinoamericana en el ranking, ok? Entonces vamos a empezar a reaccionar, vamos a ver, hay muchas cosas que yo espero Pero antes de todo esto, les invito por favor a que se suscriban a mi canal, que le den like y comenten si desean Para yo poder seguir haciendo video reacciones y que activen la campanita de notificaciones Porque ahí les sale las notificaciones, activarlas para que ustedes tengan el último video que yo voy a reaccionar, ok? Ok, empezamos con el video Espera, 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 es la primera vez que voy a ver este video, ok? Y tengo, y tengo la impresión de que aquí está Mia Khalifa O sea, ustedes saben quién es Mia Khalifa, bueno, si no saben quién es Mia Khalifa Es una actriz porn, una actriz XXX Que pues no es muy conocida por muchas cosas, no solamente por eso, sino por temas ya personales de ella Pero es muy conocida, entonces a mí me da mucho gusto en lo personal verla a ella en un video de como estos De este género urbano, como que se le ve diferente en otra faceta Y a la vez se le ve que ella está pues en su son, ¿no? En su sonido Porque yo estoy seguro de que es lo que a ella le gusta Y más que todo con Karol Gibikigi Esta música es muy buena Dicho sea de paso para agregar algo La canción Mami trata más que todo, este, que se, las cosas que le dice una chica O sea, lo que se le podría mandar directamente o indirectamente al chico Y se relaciona en este video A Mia Khalifa se le ve pero tan, tan confiada Tan confortada, se le ve tan bien con eso Cabe recalcar que yo amo el género urbano Me gusta el género urbano desde sus inicios Desde que empezó el reggaeton antiguo El reggaeton moderno, el género urbano Mezclando sonidos usados del pop, ¿no? Entonces esto es lo mío Ok, estamos ya en la música ya movida Donde ya se siente el sonido Pero no veo a Karol G ni a Becky G Creo que no van a salir en el video Porque no las veo Si veo a Mia Khalifa como personaje principal Como lo había dicho desde el inicio del video Así que me vuelve loco, me vuelve loco ¡Esto! Felices rompiendo todo lo que tienen ahí en la casa ¿Qué más puedo decir este video? Que está, que está, que está hermosísimamente muy bueno Ella es disfrutando Ella es rompiendo lo que se les da la gana Les llega al huevo como le dicen Que chucha, bam, rompen todo, tiran todo ¿Por qué? ¿Por qué? Así son ellas Y muchas de las chicas son así Tira todas las cosas Me da la impresión que ha dejado plantado el chico Y viene otro chico ahí como para pasarla súper bien ¿O me equivoco? Están transmitiendo eso en vivo Es como que muy contradictorio Porque, o sea, imagínate que transmites Teniendo sexo tú con tu pareja O con el chico en vivo O sea, como que es muy atrevido O sea, yo no lo haría O sea, mis partecitas no pueden ser exhibidas Pero Este... Si quieres callar a otras bocas Para que no estén hablando Pues una chica sabe por qué lo hace ¿Qué pendejo? Él está esperando a otra chica Y le mostrando el video, ¿ya ves? Una mujer es muy inteligente Y él, obviamente, pues esperando El video que está grabándose en vivo Es porque se lo iban a mandar a la otra chica Y la otra chica, obviamente, pues va todo así Mira, oye Te crees pendejo, chamo Te crees pendejo Mira esto, papi Le muestra el video ¿Tú cómo te quedarías? Imagínate cómo se quedaría alguien así O que te muestren el video así De... Con quien sales O la chica que te gusta Chico que te gusta ¿Por qué? Porque tú también eres pendejito O pendejita Que haces tus cuchinaditas Sabiendo Que la otra persona va a estar Este... Pensando que va a estar así Como una angelita Como un... Así, ¿no? Está bailando ¿No? Ella también Sabe lo que hace Y no lo vuelvas a buscar Porque la canción es Mami Y lo canta Vicky G Y Karol G ¡Pla! Bueno, acabó el video Y Mía rompiendo todo Desde que empezó Hasta que rompe el celular Rompe todas las cosas Bueno, me ha gastado gracia eso Porque Sí me ha gustado el video Y bueno, espero que Te haya gustado todo este video Yo creo que sí te ha gustado a ti Porque Obviamente Mami Es una canción sonada Es que En toda discoteca En cualquier lugar Yo escucharía Mami Porque es muy bonita El sonido Es hermoso La letra Más que todo Ahorita que estamos Con el tema de 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 las infidelidades De que está una con otra ¿No? Este Mami queda perfecto En muchas chicas Que quieren callar la boca A los chicos Con sus indirectas No la vuelvas a buscar Jamás ¿Por qué? Por la toxicidad A veces las personas Se han vuelto muy tóxicas ¿No? Y entonces Este Vick G Están Saben Saben lo que está pasando Saben lo que muchas chicas Sienten Lo que muchas chicas Están pasando Con sus parejas Y una canción Que las represente A ellas Les queda pues Muy bien ¿No? Y yo creo que Estarían esperando mucho Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo Vídeo Bye Chicos Bye chicas Mami Y los quiero mucho Bye 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 ¡Suscríbete al canal!